Bueno, la promo ya hace una semana arrancó este sábado y vence o termina el mismo 28, que es el cierre de la tarjeta. Este año decidimos extender un poquitito más las fechas para darle más tiempo a la gente. Estamos todavía en un periodo raro, terminando de acomodarnos o no, no lo sé, pero bueno, quisimos darle un poquitito más de tiempo a todos nuestros usuarios de tarjeta para que cómodos, tranquilos puedan hacer las compras navideñas. ¿Cuáles son los montos máximos que han establecido, David? Establecimos un monto máximo de 25.000 por compra, por tarjeta titular. Bueno, uno tiene que poner un número en los sistemas y nos pareció que ese era un número prudente para comprar el regalo, para vestir la mesa, para el arbolito. ¿Hay restricciones sobre en qué comercio se puede o en cuáles no se puede comprar? No, no hay ninguna restricción, todos los comercios están disponibles, excepto lo que es venta de combustibles, porque bueno, no veo cuál sería ahí el regalo que se podría hacer. Excepto lo que es venta de combustibles en todos sus derivados, líquidos, gaseosos, el resto de los comercios están todos adheridos, inclusive supermercados. David, imagino que se disparan las ventas, se dispara el uso de la tarjeta. ¿Se dispara un 10%, un 20%, un 50%, más, menos? No, el consumo explota, los primeros días se duplica y ya llegando cerca al final de la promoción se llega hasta triplicar el monto de operaciones diarias. Por ende, también es un esfuerzo muy grande de la mutual porque estamos hablando de 5 cuotas sin intereses en un país que va a tener en este año cerca de un 33% de infección. Sí, el esfuerzo existe, las 5 cuotas son realmente sin interés y cuando uno va y compra un producto en un comercio, el comercio cobra ese dinero, se le acredita a las 72 horas, por lo tanto el esfuerzo que hace la mutual es real, existe, la persona lo paga en 5 cuotas sin interés, el consumo que sea y el comercio recibe el dinero prácticamente de manera inmediata. David, entonces que la gente lo aproveche y que lo aproveche responsablemente. Aprovecharlo responsablemente dentro de los parámetros normales de los usos y costumbres, que el consumo no se escape del flujo de fondos o de ingresos que tiene la familia para que después el día de mañana no haya algún cuello de botella o haya que reducir el bienestar familiar. Aprovechamos este tiempito para hablar del reintegro del 5% en el mes de diciembre, de otro producto de la tarjeta roja y negra. Sí, en este caso está la tarjeta de débito que se llama Central Ahorro, es nuestra tarjeta de débito de la mutual de Cruz Central San Carlos, opera contra el saldo que hay en la caja de ahorro dentro de la mutual y en noviembre iniciamos esta promoción haciendo un reintegro del 5% en todas las compras, en absolutamente todas las compras, en todos los comercios y no hay un límite de monto. No hay un límite de monto porque el saldo está en la caja de ahorro, no es una tarjeta de crédito. Y tampoco hay ningún límite de comercio. Todas las compras que se hacen con la tarjeta de débito central a ahorro tienen un 5% reintegro. Arrancamos en noviembre, en diciembre la volvimos a renovar y seguramente en los meses que siguen estaremos pensando hacerlo nuevamente. Son productos nuevos que implican una idea de ir descubriendo por parte de los usuarios los beneficios, ¿no? En este proceso están. Son productos nuevos, un poquitito vinculados al cambio tecnológico, otro poco también a los usos y costumbres, ya romper la barrera física de tener que venir a la mutual para poder extraer su dinero o hacer uso de sus fondos. Lo puede hacer las 24 horas comprando directamente con la tarjeta de débito o en el caso del horario que la mutual está cerrada, en cualquier cajera automática de la red, el link hace la extracción con la tarjeta de débito.